Gracias. Siendo las 10 horas con 10 minutos del día 10 de febrero del 2021, damos inicio a la sesión número 71 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Le cedemos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro, que funge como secretario de esta comisión. Gracias, Luz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, voy a dar paso al punto número 1. Estoy reabriendo aquí mi correo. El punto número 1, ¿qué es? Me está abriendo el acta, ¿eh? Aquí está. El punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de coro. Marilena Leanda Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Presente. Muy bien, presidente. Gracias. Su servidor presente, Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Conchita no está conectada todavía. María Concepción Antonio Becerra González. Presente. Muy bien, presidente. Le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes. Por lo tanto, hay con... Punto número 2, orden del día. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Salvador Moro López, síndico municipal, para que se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para la instalación de oficinas de dicha coordinación. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor presidente de la comisión de edificio de calles, estacionamiento y nomenclatura, para que se analice acondicionar un espacio para la comisaría de la policía vial, en la que se pueda dar atención las 24 horas, los 365 días del año. Se anexa solicitud por parte del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía vial. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Zedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 565.785.990.79 a 621.371.185.67, así como la creación de proyectos y ajustes presupuestales mismos que se anexan al presente. Punto número 6, puntos varios y punto número 7, clausura. 621 millones, que agarra que fueran 621 mil. 621 millones, perdón. 621 millones. Ojalá y tú no fuera de problema. Sí, ojalá fuera de eso. Perdón, no, no. Muy bien, si están de acuerdo, a favor, a la orden del día con esa aclaración, a favor de levantar su mano. A favor. Muy bien, muchas gracias. Les informo que la regidora Conchita mandó un mensaje diciendo que no puede conectarse. Yo creo que, a ver si ahorita en un momento, puede hacerlo. Bien, pues, habiéndose aprobado la orden del día, pasamos al punto número 3, que es la solicitud del síndico Salvador Morán López para que se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el municipio de Tepatital de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para la instalación de oficinas de dicha coordinación. Y creo que se encuentra con nosotros el ciudadano Juan Miguel de la Mora Franco, analista especializado político, quien es quien nos va a explicar y exponer este punto. Buenos días. Muy buenos días. Este es un punto donde la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, quiere formalizar legalmente el uso y goce temporalmente del inmueble que están haciendo uso, que está ubicado en la unidad administrativa Sierra Hermosa. Anteriormente lo estaba utilizando el programa federal Oportunidades, y con este nuevo gobierno federal se está utilizando para la representación de las becas Benito Juárez. Anteriormente no se le había dado una formalidad legal y el día 2 de diciembre recibimos un oficio por la Coordinadora para iniciar con esta formalidad. Entonces, ese es el punto que estamos llevando. Más sin embargo, habíamos dicho si iba a ser con una vigencia del 1 de enero hasta el 30 de septiembre, para no sobrellevar más los de la administración, pero eso sí ya queda a consideración de ustedes. Si alguien tiene alguna observación, comentario, aclaración, pregunta. Bien, entonces lo sometemos a votación, presidente. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. A favor. A favor. Muy bien. Todos los demás a favor. Muchas gracias. Aquí una duda. ¿Por cuánto tiempo va a ser? Nosotros lo habíamos sometido para el día 1 de enero del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2021, pero el síndico menciona que ya lo dejamos a consideración de ustedes. ¿Qué opinan? Pues a lo mejor pudiéramos dejárselos unos dos, tres meses más, mientras entra la otra administración y no... Si no están de acuerdo en dejárselos, que no los saquen luego y tengan problemas, o para renovarlos también. Yo por mí hasta el 31 de diciembre, pero no sé lo que diga la mayoría. Sí. Yo también a favor del 31 de diciembre. Chacho. Adelante. Ok. Muy bien, Miriam. También a favor, ¿verdad? Sí. Perdón, me estoy conectando que se me va a apagar la compu ya. Ok. Toño, a favor, ¿verdad? ¿Toño, me escuchas? Sí, a favor. Muy bien, excelente. Entonces queda al 31 de diciembre del 2021. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, que es una solicitud por parte de su servidor como presidente de la Comisión Edilicia de Calle de Estación y de Domenclatura. Y, este, nos acompaña una solicitud de parte del licenciado Alejandro Fernando Rosas, comisario de la Policía Vial, en donde vimos la necesidad de buscar un espacio más adecuado y acondicionado de una mejor manera, que tenga mejor acceso vial, que tenga un punto de fluencia, pues, más positivo, ¿no? Que sí puede darnos resultados efectivos a la hora de dar un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, para que estén las oficinas de esta comandancia. Consideramos que el lugar donde se encuentra actualmente es un poco complicado tanto para atender los servicios como para recibir a las personas, ya que, por ejemplo, la puerta de acceso que tiene Rápida, que tiene la presidencia, que es lo que queda en la oficina, tiene que permanecer cerrada. Este, el centro de la ciudad es de mucho tránsito vehicular, por lo tanto, también genera conflicto. Entonces, estuvimos viendo, pues, la posibilidad de que se buscara otro espacio en el que pudieran estar los oficinas. Esa es la petición a grandes rasgos. Lo vimos en la comisión, lo tuvimos a bien, y hoy lo presentamos. Adelante. Gracias. Buenos días. Sí, de hecho, hay una petición. Yo verifico que ellos hacen dos propuestas. Hacen la propuesta ahí por Santos Romo, la esquina, donde está Inspección y Vigilancia, o la de la bodega que está ubicada ya en, donde está la central camionera. Yo aquí propondría un punto de acuerdo para sacarlo o enviarlo a patrimonio, que nos dé un dictamen si las bodegas, por ejemplo, creo que había una situación ahí con esas bodegas. Tengo entendido. O sea, si patrimonio nos da un dictamen donde dice que podemos hacer uso de esas bodegas y al mismo tiempo, si donde está ahorita Inspección y Vigilancia, que es la segunda opción, ¿a dónde se reubicarían ellos? Yo consideraría, si patrimonio nos dice, ¿saben qué? Las bodegas ya se pueden usar, porque tienen tiempos cerradas, porque hay algo, creo que hay algo, hay una cuestión de un litigio o no sé qué. Si le turnamos a patrimonio que ellos nos den un dictamen, si podemos hacer uso, desde mi punto de vista, la central para mí es mejor un punto, el espacio de la central, por todo lo que conlleva la atención que se da. Esa sería como la primera opción. Pero previamente, antes de autorizar el sí, que patrimonio nos diera el dictamen, que lo pudiéramos usar o no, no lo sé. La que está ahí, y si es atrás donde está Inspección y Vigilancia, pues que nos diera una propuesta, también patrimonio, a dónde reubicar Inspección y Vigilancia. Esa sería mi aportación. Yo coincido contigo, maestro. Sí. Porque primero hay que ver a dónde vamos a reubicar los que están ocupando ese espacio. Yo tenía entendido que las bodegas están en litigio. Acaba de fallecer uno que tenía una bodega, no sé cómo vaya a quedar en este momento, y otra estaba en litigio. Entonces, también ver, yo creo que antes con sindicatura, ver cómo va el litigio, y que nos pudiera orientar. Chacho, adelante. Sí, gracias. Y buenos días a todos. Coincido, lo más conveniente es allá en la central camionera, porque, pues por el espacio, porque ahí llega la gente, ahí puede llegar más fácilmente las personas, incluso los que se trasladan de las delegaciones. Hay más espacio para la atención digna al ciudadano, e incluso hay más espacio para el trabajo del área de violencia de tránsito. porque aquí en Santo Romo, mejor, ya es Pedro Medina, sería mejor atención, pero no es lo mismo, obviamente, Tepatitlán hoy, que hace 20, 25 años que atendían ahí, generaría mucho conflicto, más del que ya tenemos en el centro de la ciudad. Entonces, ojalá, ojalá, y que estuvieran en la central camionera. Gracias. Muy bien, no sé si alguien más quiere agregar algo. Les parece que tomamos la propuesta del regidor Luis Arturo y de la presidente de revisar en sindicatura y en patrimonio cómo está la situación de las propuestas. Bueno, en el caso de las bodegas, nosotros en la comisión también mencionábamos que era una mejor propuesta junto a la central camionera, ya que, pues en Santo Romo, pues no mejoraríamos mucho, no saldríamos mucho de la misma situación, como lo mencionó el regidor Rigoberto, Tepatitlán no es lo mismo de hace 20 años a 25 años a la actualidad. Entonces sería mucho más efectivo el cambio en las bodegas que se encuentran ubicadas junto a las control camioneras. Entonces, si lo tienen a bien, pues que quede como un acuerdo y dándole, pues, pasos a este asunto de revisar con sindicatura y con patrimonio cuál es la situación actual de esas bodegas y si se pudieron ocupar. Ya lo he mencionado, la presidenta falleció uno de los propietarios involucrados, entonces no sabemos qué proceda, yo desconozco, pero sí podemos tener el dato que en sindicatura nos digan. Si les parece bien así, lo votamos. Eso quedaría bien entendido que estamos de acuerdo en que hay un cambio de ubicación de las oficinas, solamente darle continuidad, pues, a los pasos que se requieren. ¿Sí? Entonces, si estamos a favor, levantar nuestra mano y en el caso de... A favor. Si nos lo dices de vos, muchas gracias. Entonces, así quedaría el agua. Perfecto, muchas gracias. Pasamos al punto siguiente, correspondiente al número 5, que es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorera Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2021 de 565.785.990.79 a 621.371.185.67, así como la creación de proyectos y ajustes presupuestales mismos que se nacen al presente. Bien, bien, antes está aquí con nosotros el ciudadano Atenasio Ramírez Torres, jefe de egresos. Les aclaro, pues, que el punto que viene junto, nomás para que sepan, es la ampliación y la creación de proyectos y los ajustes presupuestales. Todos vienen en el mismo punto, entonces ya queda presentado y que no lo... Aunque viene en el mismo, lo vamos a ir diciendo por partes. Ya habíamos mencionado que es mucho mejor y que debería de ser separado, pero pues viene junto, entonces de todo modo vamos a explicar parte. Entonces, buenos días, Tacho, y si gustas, empezamos con la ampliación presupuestal. Adelante. Ok, gracias. Buenos días. Esta ampliación es por la cantidad de 55 millones 585 mil 194.88 pesos, la cual se deriva de los siguientes rubros o fuentes de financiamiento. Traemos un remanente de recursos fiscales por 15 millones 460 mil 277.07, el cual se suscita o se deriva de algunas compras que no fueron realizadas en 2020 y que se pretenden realizarse en este 2021. Por ejemplo, está la compra de vehículos que hubo por ahí un acuerdo de ayuntamiento, hubo dos acuerdos de ayuntamiento, unos en marzo y otros más adelante. Este es por 2 millones 300 mil pesos. Está lo de la infraestructura de red del municipio por 1 millón 300 mil pesos que fue aprobado también en la gestión de ayuntamiento. Hubo también por ahí un acuerdo de ayuntamiento para la compra de una máquina de balizamiento. Se vio que se apartara recurso para la compra de una grúa para vialidad. Estamos ahí con 4 millones de pesos. Está lo de los baños de Capilla y Guadalupe que no se ejecutaron en el 2020 que estaban presupuestados alrededor de 250, 300 mil pesos. Está también el acuerdo de ayuntamiento del Atlas de Riesgo que se aprobó que se licitó en diciembre pero no se ha pagado, se pagaría hasta este año por 500 mil pesos y traemos ahí un pago que quedó también en ADEFA desde lo de los equipos de relaciones exteriores por 30 mil 856. Estas compras que ustedes autorizaron, perdón, hay otras compras pendientes de diciembre que en el legajo que ustedes tienen es un oficio que nos remite proveeduría en el cual dice quién no se alcanzó a comprar por cuestiones de tiempo. Estamos hablando de un millón 56 mil 808.78 más cerca de 3 millones 800 mil pesos correspondiente a la recaudación de diciembre que por cuestiones de tiempo no se pudo ejecutar en algunas compras. Este tipo de remanentes de los ingresos de diciembre siempre quedan para programarse en el próximo año sumado a lo que nosotros guardamos de acuerdo a los acuerdos de ayuntamiento que ustedes aprobaron. Por eso suman 15 millones 460 mil 277. En el caso de las participaciones federales aquí hubo dos acuerdos de ayuntamiento que afectaban estas fuentes de financiamiento. Uno era para la plaza de armas por 3 millones de pesos que se aprobó en diciembre y el otro era la remodelación del circuito interior por 2 millones de pesos. Estos suman 5 millones de pesos. Nosotros como tesorería provisionamos lo que era el aguinaldo y el pago de la primera quincena de enero porque como ustedes saben traíamos algunos detalles en cuanto a la recaudación federal y con el fin de no dejar estos pagos o estos gastos desprotegidos hicimos ese guardadito de recursos con el recurso de participaciones. Al cierre de diciembre o bien cuando teníamos que pagar el aguinaldo nos llegó el recurso de la federación y tan es así también que en esta primer quincena de enero pues también nos llegaron las participaciones por lo tanto quedó ese remanente de 21 millones de pesos que sumado a los 5 millones nos da los 26 millones de participaciones federales. El siguiente recurso 7 millones 859 de fondo de infraestructura social municipal esto es el recurso que llega para las obras del ramo 33 este recurso ya está etiquetado las obras fueron comprometidas y devengadas el 31 de diciembre pero como no están conclusas y de acuerdo a lo que señala la ley tenemos 3 meses para ejecutarlo en el próximo ejercicio fiscal entonces ese recurso lo vamos a erogar en esos primeros 3 meses de este año. traemos también un remanente de Fortamun que es el fondo para la seguridad pública municipal que de acuerdo a lo que señala la ley de prevención fiscal lo podemos destinar para ahorra pública para el pago o el saneamiento de las finanzas públicas y para cuestiones que tienen que ver con cuestiones de seguridad aquí aquí se aprobó en el año 2020 que se destinaran cerca de 7 millones de pesos para lo que era el programa reactivación económica de los empedrados para la reactivación económica por lo tanto esta cantidad de recursos quedó comprometida y devengada el 31 de diciembre que al mismo tenor de las obras del ramo 33 tenemos 3 meses 4 meses en este caso porque se solicitó una prórroga para ejecutarse en este 2021 traemos también hay un recurso de Fortasec por la cantidad de 2.629 es un recurso no ejercido lo vamos a tener que reintegrar a la federación traemos también un remanente por 2 millones 569 mil 166.90 del programa estatal de empedrados para la reactivación económica que es el mismo caso del Fortamun que es un recurso que quedó comprometido y devengado el 31 de diciembre pero como traemos ahí de acuerdo a lo que señala la ley hasta el mes de marzo para ejecutarlo más una prórroga que se solicitó se extiende el plazo al mes de abril para ejecutar estas obras entonces ese recurso está comprometido para la obra del Pinto el camino al Pinto y camino a los Saucer traemos también un remanente del programa estrategia Ale por 72.923.53 ese es un recurso no ejercido no hubo necesidad de completar este recurso y lo vamos a tener que reintegrar al Estado y traemos también este un remanente del programa talleres de iniciación artística por 46.367.94 que esto es rendimientos financieros del programa más recursos no ejercidos aquí se habló con la Secretaría de Cultura del Estado en los dijeros González que prográmenlo para el 2021 y lo pueden ejercer ustedes este con pago a talleristas entonces todos estos recursos remanentes suman la cantidad de 55.585.194.88 no sé si hay algún comentario al respecto adelante si gracias Tacho vas a explicar ahorita el tema de los proyectos y los ajustes ¿verdad? es correcto ok va entonces si lo que comenté es la la justificación del porqué de los remanentes en este caso cuando ustedes aprueban sale un acuerdo de ayuntamiento para una obra lo que estamos haciendo nosotros es apartar ese recurso para esa obra y para que no se mezcle con la con la revolvedora como dicen ustedes ¿no? que no se mezcle y cuando se ejecute la obra cuando se llega a cabo el proyecto tener el recurso ahí a la mano para disponerlo es por eso que mencionaba la infraestructura del RR la obra de la plaza de armas el circuito interior la compra de la grúa balizamiento este las oficinas del registro civil que lo vimos también en una comisión de hacienda que apartamos por allí cerca de dos millones de pesos para ejecutarla entonces hicimos esos guardaditos para poderlo disponer así es presidente le informo que ya se pudo integrar la regidora con Chica Franco había tenido problemas de conexión y ya somos los siete integrantes entonces pasamos al lo votamos bueno es que viene el punto junto votamos por partes o ya que se ponga todo el punto si quieres aprobamos esta parte y enseguida que venga la otra muy bien ahí la importancia de que vengan separados bueno entonces quien esté de acuerdo en aprobar la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil 21 a favor de levantar su mano a favor muy bien Antonio gracias siete a favor entonces del mismo punto cinco seguiría la creación de proyectos y ajustes presupuestarios adelante sí gracias ahora a dónde vamos a destinar estos recursos estamos solicitando la ampliación de la partida 541 aquí es ya del nuevo proyecto el proyecto 100 de control patrimonial que está escrito a la jefatura de patrimonio eso es tomarlo de los recursos fiscales o recursos propios es para la compra de varios vehículos tipo sedán y camionetas pick up quiero comentarles que hubo un acuerdo de ayuntamiento se iba a iniciar la licitación pero por cuestiones de tiempo y de cierre del ejercicio fiscal no se alcanzaba con los tiempos entonces el comité de adquisiciones la retuvo para poderla retomar de nueva cuenta entrando el año 2021 es por eso que lo estamos considerando aquí y estamos solicitando la ampliación y que no lo aprueben es por la cantidad de 2.300.000 pesos está otra petición que es la ampliación de la partida 339 del proyecto 82 de ejecutor de proyectos que se ha escrito en la dirección de obra pública esta es por la cantidad de 250.000 pesos esto para llevar a cabo los estudios de mecánica de suelos de las diferentes obras ¿de cuáles obras? de las que les estamos proponiendo también más adelante ¿no? que sería de la plaza de armas de ¿cómo se llama? de las oficinas de registro civil de los empedrados etcétera etcétera también estamos solicitando una ampliación este de la partida son varias partidas que vienen ahí esto es para la adquisición de lo que se conoce como red de voz y datos esto es con cargo al proyecto 25 enlace de red de voz y datos ha escrito la dirección de informática del recurso 1100 por la cantidad de 1.300.000 pesos y que en sus hojas que les estamos remitiendo vienen ahí los conceptos de gasto que sería para la compra de dos servidores por la cantidad de 720.976 pesos para la compra de nueve switch por la cantidad de 99.973 para la compra de cinco organizadores de cable o racks por la cantidad de 8.000 901 pesos para la compra o el pago del servicio de la virtualización de los servidores por la cantidad de 69.020 pesos y para lo que es el servicio de implementación este del Zoom bueno no no conozco este concepto pero este Ketsa nos lo explicó en una comisión que tuvimos y ustedes lo aprobaron en su momento se metió también esto al comité de adquisiciones y por cuestión de ese tiempo el comité dijo no hasta el mes de enero o mes de febrero lo retomamos y eso suma un millón trescientos mil pesos quiero comentarles que ya había un acuerdo de ayuntamiento para esa adquisición hubo requisiciones para esa adquisición pero fueron retenidas por el comité de compras porque ya estábamos cerrando el ejercicio fiscal 2020 la otra ampliación que estamos solicitando es con cargo a la partida 563 este también del proyecto 100 de control patrimonial recursos 101.00 por la cantidad de cuatro millones de pesos esto es para la compra de una grúa para el área de vialidad una máquina de balizamiento que también hay un acuerdo de ayuntamiento una retro y una asfaltadora estos suman cerca de cuatro millones de pesos o cuatro millones de pesos esto es únicamente la ampliación presupuestal no la compra para la compra se tendrá que hacer la licitación correspondiente y se tendrán que establecer las bases de acuerdo al tipo de equipo que se pretenda adquirir la siguiente estamos pidiendo que se autorice la creación de un proyecto denominado remodelación de baños de capilla de guadalupe con cargo a la partida 612 edificación habitacional y al recurso 101.00 hasta por la cantidad de 300 mil pesos este ya estaba concedido en el presupuesto el año pasado pero por cuestiones de tiempo y de disponibilidad del área de obras públicas no se llevó a cabo estamos solicitando se integra el presupuesto 2021 también estamos solicitando también la creación de un proyecto denominado contingencia sanitaria adscrito a la jefatura de servicios médicos con cargo a la partida 159 recursos 101.00 por la cantidad de 500 mil pesos aquí se pretende la adquisición de pruebas COVID tuvimos por ahí unos problemillas semanas pasadas de que no había pruebas y estaba llegando mucha gente a servicios médicos empleados y familiares de los empleados con síntomas entonces no había forma de diagnosticarlos de manera correcta hasta no hacerle las pruebas entonces para no incurrir en esa situación estamos solicitando la generación de ese proyecto y que se vayan comprando esas pruebas conforme se vayan requeriendo la siguiente ampliación es con cargo a la partida 421 transferencias otorgadas entidades no empresariales esto con cargo al proyecto 130 municipio solidario de las necesidades sociales del recurso 101.00 el año pasado ustedes aprobaron que se reactivara el Cádiz de Capilla de Guadalupe porque ya no lo estaban exigiendo de esa manera el DIF municipal nos presentó una propuesta de personal que iba a trabajar en el Cádiz de Capilla entonces en base a esa propuesta se quedó que cuando no sé si nada más yo pero no escucho a Tacho si no se escucha ni yo se perdió la conexión se trabó dice si está ahí con con la presidenta no vamos a ir a bueno que se pusiera ahí nos entendimos Gustavo que se está ahí con usted Tacho para que ahí se pusiera ahí en su oficina ya está Dígame traes un plato también por favor un plato el que tiene papitas el que tiene papitas ¿me falta repartir a todos? si ¿gustan? aquí le tengo que hacer a todo gracias perdón se me me sacó la aplicación ¿hasta dónde me escucharon perdón? estabas hablando del Cádiz de Catilla de Baralute y empezaste a explicar el Cádiz ok hubo un acuerdo de ayuntamiento el año pasado donde se autorizó que el municipio o más bien el DIF el municipio le entregara el Cádiz al DIF municipal y el DIF lo pudiera ya trabajar para no tener que reintegrar el recurso al estado en ese sentido este estamos haciendo esa propuesta de ampliación para que puedan cubrir la nómina del personal que trabaja en el Cádiz y al mismo tiempo aprovechar el remanente del recurso para ampliarles el apoyo para los pagos de aguinaldo ya no tener que meter posteriormente otros acuerdos de ayuntamiento y estos suman 2 millones 430 mil 612 la siguiente propuesta o más bien petición es ampliar la partida 511 muebles de oficina de estantería de recursos 101.00 del proyecto 100 de control patrimonial de patrimonio municipal por la cantidad de 200 mil pesos el año pasado ustedes nos pidieron o más bien fue la petición y el sentido de todos que lo que las dependencias solicitaran de mobiliario equipo de oficina se integrara al proyecto de patrimonio por cuestión de la contingencia y que estuvimos teniendo en un principio recorte de ingresos pues no se llevó a cabo la adquisición de este mobiliario para las diferentes dependencias que lo requerían entonces patrimonio se acerca y nos dice sabes que no compramos algunos escritorios algunas sillas que se necesitan este por ejemplo entre eso están las sillas de ahí de de la sala de regidores este están este algunos escritorios de algunas dependencias que están en precarias condiciones entonces más o menos son como 200 mil pesos claro esto es la ampliación las las compras tendrán que pasar por el comité de adquisiciones como siempre la siguiente petición es también que se autorice tres proyectos para lo que es el área de relaciones públicas estos tres proyectos no quedaron en el presupuesto inicial esos tres proyectos suman 80 mil pesos y que van adjuntos en el legajo que se les remitió de manera electrónica resulta que cuando llevamos a cabo la importación de estos proyectos al sistema había unos campos incompletos en los proyectos de esta área y no se importó la información de manera correcta entonces cuando yo los presento no iban esos tres proyectos cuando revisamos los presupuestos no iban esos tres proyectos de esta dependencia cuando arranca el año la dependencia nos dice oye no tengo presupuestos para iniciar a trabajar revisamos y esa fue la situación que no se importaron los proyectos porque traían unos campos incompletos entonces ahorita nos están solicitando que se puedan integrar al presupuesto 2021 son tres proyectos suman 80 mil pesos este que van adjuntos en el legajo que ahí se les presenta no y ahí vienen las partidas a las cuales se destinaría el recurso la siguiente ampliación es ampliación a la partida 339 del proyecto 111 documentos de planeación para el municipio del instituto de planeación recurso 101 por la cantidad de 500 mil pesos esto es para el plan la segunda etapa del atlas de riesgo este se autorizó el año pasado se hizo la licitación en diciembre se aprobó en diciembre nada más que por cuestiones de tiempo si bien cierto fue aprobada el proveedor tardaba tiempo en ejecutar el proyecto y el estudio es por ello que se traslada al ejercicio 2021 no lo dejamos como alefas porque el proveedor no nos remitió la factura con fecha del año pasado del 2020 nos está presentando las facturas con fecha del 2021 por lo tanto afecta presupuesto 2021 y es por ello que solicitamos que se haga esta ampliación presupuestaria la siguiente es ampliación a la partida 248 del proyecto 106 patrimonio cultural esto es por la cantidad de 12 mil pesos esto no es otra cosa más que para instalar la galería de los expresidentes municipales en la sala regidores que es comprar que las tachuelas los letreros para poner los nombres de los presidentes de que año a que año trabajaron y esas cuestiones y hacer llevar a cabo la instalación son 12 mil pesos para este gasto la siguiente ampliación es a la partida 991 de ADEFAS del proyecto 129 finanzas sanas por la cantidad de 30 mil 856.29 eso es para el pago que le señalaba anteriormente para la empresa y exisa México que es el sistema de relaciones exteriores que quedó comprometido de vengado el 31 de diciembre nos presentaron los documentos pero ya al final entonces ya no alcanzamos a hacer movimientos bancarios y hacer pagos para que no quedaran en tránsito y luego te ayudamos problemas o esas cuestiones y lo trasladamos el pago hasta este año 2021 la siguiente petición es la creación del proyecto denominado construcción de oficina registro civil por la cantidad de 2 millones de pesos con cargo al recurso 101.00 en una comisión de hacienda la licenciada Lucía hacía esa petición y ustedes comentaron que se buscara recursos para llevar a cabo esta construcción incluso la señora Conchita comentó que era muy bueno sacar el registro civil donde se encuentra por cuestiones de de tránsito de vialidad por cuestiones de comodidad para la gente que va a hacer los trámites a registro civil y estamos solicitando pues la generación de este proyecto con un costo de 2 millones de pesos la siguiente es la creación de un proyecto denominado remodelación de la plaza de armas adscrito a la dirección de salud urbana y de la república con cargo de la partida 612 con recurso 500.300 por la cantidad de 3 millones de pesos hubo un acuerdo de ayuntamiento en el mes de diciembre y ahí señalaban que era muy poco recurso para llevar a cabo esta obra porque hay otro tipo de trabajos que hay que realizarse hay que ver lo de las conexiones de luz conexiones de agua y esas cuestiones entonces este proyecto no se ejecutó en el 2020 estamos solicitando se integra el presupuesto 2021 el siguiente proyecto que estamos solicitando se cree y nos autoricen en la construcción de la gloreta de San José de Gracia este va con cargo a la partida 612 de recurso 500.300 por la cantidad de un millón de pesos el siguiente proyecto remodelación del circuito interior adscrito a la dirección de desarrollo urbano de obra pública a partir de 612 por la cantidad de 2 millones de pesos también fue autorizado en el año 2020 por cuestiones de obras públicas no se ejecutó estamos solicitando se integre en este 2021 para llevar a cabo su ejecutación estamos también solicitando la creación de un nuevo proyecto denominado remodelación de vialidades que también está adscrito la dirección de obra pública y desarrollo urbano de obra pública con cargo de la partida 615 con recurso 500.300 que son participaciones federales esto es hasta por la cantidad de 20 millones de pesos esta la relación de obras yo creo que la va a presentar el regidor Luis Arturo en un momentito más o no sé si queramos que ahorita lo señale este remanente es lo que les comentaba hace rato que Chachín me preguntaba me cuestionaba hubo 5 millones de pesos que ustedes aprobaron en sesión de ayuntamiento con cargo a la partida 503 digo con cargo al recurso de participaciones federales y nosotros provisionamos aguinaldo por la cantidad de 13 millones de pesos y provisionamos la nómina de la primera quincena de enero del 2021 porque teníamos temor de que en el mes de diciembre nos hicieran ajustes porque a varios municipios les hicieron ajustes en las participaciones y hubo municipios que en diciembre no les llegó nada de participaciones entonces para nosotros previendo esa situación hicimos este guardadito de dinero fueron 21 millones de pesos gracias a Dios llegaron las participaciones bien en diciembre en enero nos llegaron participaciones por lo tanto este recurso quedó ahí y ese que estamos solicitando se considere para darle mantenimiento a varias validades del municipio el siguiente proyecto o más bien la siguiente ampliación es con cargo a la partida 991 de ADEFAS de recurso 501.20 por la cantidad de 7 millones 859 mil 365.16 esto es del recurso ramo 33 del 2020 en las hojas que se les ha juntado viene la relación de todas las obras que se están ejecutando y que se van a pagar hasta este año 2021 la siguiente también es una ampliación a la partida 991 de recurso Fortamun por la cantidad de 3 millones 540 mil 360.53 que es las obras del camino al pinto y camino a los sauces que es del programa de empedrados para la reactivación económica que ahí el municipio tuvo que aportar una cantidad y el estado nos aportó otra cantidad esto es la aportación municipal lo que queda pendiente para ejecutarse en el año 2021 la siguiente ampliación también a la partida 991 este es el recurso del programa empedrados para la reactivación económica por la cantidad de 2 millones 569 166.90 este es el recurso estatal que también es para el camino de los sauces y camino al pinto recurso que quedó comprometido de vengado el 31 de diciembre y que se está ejecutando y que se va a pagar en este 2021 la siguiente ampliación es con cargo a la partida 396 otros gastos de responsabilidad este es el recurso estrategial por la cantidad de 72.923.593 este es un recurso no ejercido que de acuerdo a lo que señalan las reglas de operación lo tenemos que reintegrar al estado la siguiente ampliación es también con cargo a la partida 396 pero este es el recurso Fortasec un recurso no ejercido por la cantidad de 2.629 que tenemos que reintegrar a la tesorería de la federación la siguiente ampliación es con cargo a la partida 396 pero este es el recurso 502.20 aún tomando en cuenta el recurso para las obras del camino al pinto y camino a los auses nos quedó un remanente ahí al final de 34.134.76 pero como no lo comprometimos ni de vengamos y de acuerdo a las reglas de operación para este año este recurso ya tiene que ser reintegrado a la federación y es de los rendimientos financieros correspondientes al cierre del mes de diciembre la siguiente ampliación es con cargo a la partida 369 esto es en el proyecto 107 red municipal de talleres artísticos de recurso talleres de iniciación artística aquí el estado nos dijo que lo podemos utilizar en este ejercicio fiscal y estamos solicitando pues para el pago de talleristas con cargo al proyecto de ahí de arte y cultura la última es una ampliación por la cantidad de 1.056.808.78 esto corresponde a las compras de diversas dependencias o requisiciones de diversas dependencias que por cuestiones de tiempo y de cierre del ejercicio fiscal 2020 no se llevaron a cabo en sus documentos que se apuntan hay un escrito de proveeduría en el cual señala qué dependencia qué es lo que se pretende comprar y cuánto es el importe yo en la tablita que va en el oficio únicamente integré la partida la cual va a ser afectada con estas con estas ampliaciones para parques y jardines para unos contenedores de basura por 55.680 el área de informática la póliza básica del Dengua Pro que es uno de los servidores por la cantidad de 126.625 protección civil para compra de equipos forestales por 53.383 informática un software de diseño por 140.971 informática la licencia de office por 193.222 informática licencia de autocad por 200.767 parques y jardines un tanque tipo pipa por 89.992 parques y jardines refacciones de mantenimiento del sistema de riego por 75.619.59 y Capillé Guadalupe es compra de tractores y podadoras por 120.547.20 todos estos suman 1.056.808.78 serían todas las modificaciones y ampliaciones que estamos solicitando no sé si hay una pregunta o comentario al respecto adelante Chacho muchas gracias Tacho no pues hay como había como 50.000 preguntas aquí pues mucha mucha la información para empezar el tema de informática porque mucha de la lana que se va que de aquí se va a ir a esta área es de lo que ya se autorizó en el ayuntamiento para que me quede claro a mí todos pues es de lo que ya se autorizó en el ayuntamiento tanto servidores software licencias en el tema de la de la licitación para este tipo de cosas o es aparte más no es lo que ya se ha aprobado se aprobó en el día 19 de noviembre mediante el acuerdo 794 la infraestructura de red es de un millón doscientos y fracción lo dejamos nosotros redondeado un millón trescientos las otras compras que estoy señalando ahí en el oficio que es la póliza el software diseño las licencias de office autocad fueron requisiciones que en su momento presentó el área de informática en función al acuerdo que ustedes autorizaron al comité de adquisiciones que el comité de adquisiciones no las aprobó en diciembre por cuestiones de tiempo y que van relacionadas en el escrito que ustedes tienen en sus documentos adjuntos pero eso ya había sido aprobado en sesión de ayuntamiento en el año 2020 no hay nada nuevo para no entrarle pues allá no hay nada nuevo tú regidor va Tacho también el tema de obra pública ya comentabas que varias de las obras es de las que ya se han aprobado en sesiones de ayuntamiento pasada pero hay otras que no supongo digo yo creo que esto está claro pues pero para que me quede más claro supongo que en su momento en la comisión de obra pública vamos a ver esas obras ¿verdad Luis Arturo? Sí comento la plaza de armas ya había sido autorizada registro civil se comentó que apartábamos el recurso y buscábamos de dónde se pudiera construir lo que era los baños de capilla ya había sido aprobada lo que era la otra obra del circuito interior también ya había sido aprobada y bueno creo que esa tú la presentaste el regidor y ¿cuál otra obra? lo de asfalto y vialidades es lo del listado de obras que les comentaba que el regidor Luis Arturo iba a comentar y señalar y que yo creo que lo van a ver en comisión adelante regidor Sí, gracias comentarle de dos en específico lo de la Glorieta de San José y las vialidades se acercó con nosotros el artista Rivelino de San José de Gracia e hizo una propuesta que él iba a gestionar de hecho él regala lo que es su cerámica e iba a gestionar recursos también con particulares para la Glorieta de la salida en San José de Gracia darle una fisionomía diferente y estética él nos hablaba más o menos de un millón de pesos para nosotros adecuar lo que es la parte del tránsito como tal porque había que hacer una Glorieta con accesos peatonales y demás se está reservando obviamente en cuanto esta persona se acerque nos presente el proyecto y demás pero la Presidenta al estarlo escuchando pues él él trae toda la voluntad está poniendo recursos de él recursos de particulares y la idea es reservar ese recurso para cuando se presente el proyecto el otro del programa de Vialidades también nuestra Presidenta viendo la necesidad que hay de muchas calles en cuanto a darles un arreglo decirle no son concretos se va a trabajar con el hecho de reasfaltar calles que necesitan son muchas pero se quiere lograr metas de metros cuadrados que se va a presentar en la comisión una vez que se tenga listado se están buscando calles que soporten el tirarles asfaltos no quiero que se genere y quiero ser lo más claro posible una confusión por ejemplo y doy el nombre la calle Barcelona también la Presidenta está gestionando con gobierno del Estado apoyo la calle Barcelona necesita un trabajo especial de hecho esa calle del tránsito del Anacleto González Flores hasta no recuerdo el nombre la calle donde está tránsito del Estado adelantito tiene un costo aproximado de nueve millones de pesos porque se tiene que levantar tienen que hacerse su base servicios si se quiere aclarar este de vialidades no son concretos son reencarpetados son asfaltos en varios lugares de la ciudad se está priorizando primero que se soporte el tirar el asfalto pero si nuestra Presidenta está gestionando también con gobierno del Estado otro tipo de apoyos esos proyectos obviamente se les hará de conocimiento cuáles calles y dónde se va a intervenir se están buscando calles que conecten que conecten vialidades calles donde la densidad de población y el acceso de vehículos pues sea sea lo más necesario sabemos que hay muchos lugares que lo necesitan se ha trabajado mucho si ustedes recuerdan a través del ramo se ha autorizado por también nuestra Presidenta nos ha pedido que hagamos eso y lo hemos visto bien que se autoricen en zonas las últimas acá por la zona del ingreso del Pinto lo que son las aguilillas San Carlos la zona de los viveros ya se ha hecho mucho trabajo pero ahora este proyecto es autorizar este recurso obtener y presentar una lista de calles de lugares zonificar los que los vean en un mapa dónde están estas calles para que vean que son vialidades que de alguna manera su densidad de población la cantidad de personas que pasan por ahí pues van a ser beneficiadas esos son los dos proyectos que no se habían platicado por así decirlo pero que se van a presentar obviamente cuantificados en metros en el caso de las vialidades y el proyecto de este artista que de buena voluntad un artista de nuestra región concretamente de San José de Gracia se presentó a hacer esa propuesta me gustaría que si pudiéramos tener conocimiento de quién es Rivelino pudiéramos meternos al internet para el día que estemos en la reunión tener de verdad realmente conocimiento y sentirnos orgullosos de que un tepatitlense de esa magnitud este nos regale porque es un regalo que nos va a hacer aquí a Tepatitlán esa obra y ya bueno esperemos poderles enseñar la el pues el dibujo porque no no es ni maqueta ni nada para que tengan conocimiento ustedes ok siguiendo con el tema de la obra este estos 3 millones para la plaza de armas son los que ya habíamos aprobado o son 3 millones más adicionales no son los mismos va y aquí aprovecho hace casi poco más de un mes que aprobamos este tema no sé si ya está el proyecto si las máquinas siempre no nos las prestaron o por qué no han iniciado los trabajos si hablamos al al estado y nos pidieron que este si nos podíamos esperar un momento un un tiempo más para la maquinaria y pues vimos ahorita la que no hay tanto necesidad de la plaza puesto que no va a haber las fiestas entonces sigue en pie son los mismos 3 millones de pesos y pues no sé si haya otra cosa bueno ya mañana en la comisión de obras vemos cómo va el avance ahí de del proyecto y Tacho de los de mis dudas nos está hablando por teléfono ¿verdad? Sí ¿Listo Tacho? Listo a ver dime otra este pregunta el tema de de las pruebas de COVID sí para que me orientes tengo entendido que hace tiempo el gobierno municipal a través del área correspondiente pidió pruebas COVID al gobierno del estado en este caso la Secretaría de Salud y se las proporcionó mi pregunta es ¿para qué comprar pruebas COVID si podemos pedirlas al estado para que nos la proporcionen? Mira ¿cómo está ese asunto? Ahorita la Secretaría de Salud tiene carencia de pruebas COVID tan es así que nosotros tuvimos hace 2 3 semanas desabazo en servicios médicos y no había ninguna prueba para aplicar porque el estado no nos ha mandado porque no tienen el mismo estado nos sugirió con un laboratorio que es el que lleva a cabo la importación la presentamos al comité de adquisiciones con un costo de 200 pesos cada prueba o sea muy por debajo del precio que podemos conseguirlos en cualquier otro lugar se compraron 550 pruebas hace 2 3 semanas para poder subsanar esa carencia que traíamos este laboratorio trae la autorización de la Organización Mundial de Salud trae la autorización de la Secretaría de Salud de aquí de Federal trae pruebas que aplicaron y trae un 100% de certividad comparado con otras pruebas que traen el 80% de certividad entonces a lo que voy es esto o sea realmente el estado tiene carencia de este tipo de pruebas entonces no tiene para subsanar sus necesidades mucho menos para mandarnos ahorita a nosotros es por eso que nosotros estamos solicitando se genera el proyecto si nos las manda el estado pues que bueno nos ahorramos esa lana pero entre tanto el estado nos pueda mandar nosotros tenemos que subsanar ese costo obviamente obviamente hay que solicitarle al estado yo solicité las pruebas y me decían pues que a TEPA nos han dado y la Secretaría de Salud pues tiene que distribuir las pruebas a todo el estado entonces pues gracias al doctor Hugo habíamos sido uno de los beneficiados de los municipios con más beneficios sobre las pruebas y nos decían que nos esperáramos un momento pero fue hace 15 días que se nos vino de verdad otra vez la pandemia fuertisísima y fue un rebrote aquí dentro del ayuntamiento y no teníamos conocimiento de cuánta gente en realidad estaba contagiada por eso nos vimos a la tarea de tener que pedir estas pruebas sin esperarnos a que nos las entregue el estado porque ahorita el estado no trae para darnos pruebas ok bueno esas eran mis dudas generales lo que sí adelanto obviamente son muchos puntos en lo general yo en lo particular voy a votar a favor pero voy a revisar obviamente todos los puntos yo creo que todos pues es que son mucha información hoy tacho ok señora Conchita gracias tacho te pediría un favor en los documentos que nos que nos manden que ahí viniera este ya cuando autorizamos en qué partida o sea en qué sesión de cabildos fue autorizada para avanzar porque si es mucho lo que hay que revisar y este y creo que la mayoría son cosas que quedaron rezagadas de la vez pasada yo sí entiendo que mucho quedó rezagado y que ahorita se va a ejercer pero sí me gustaría pues sí para poderlo revisar y avanzar son muchos puntos los que los que se van a subir y que se subieran por separado todos para que al subirlos por separados podamos analizar y ya este no si fuéramos más rápido en la sesión de cabildo y no involucrar todo lo demás ¿no? cada punto por separado para poderlo este analizar ya cada regidor en lo particular y podamos tener claro lo que vamos a votar otra pregunta nena estas pruebas entonces ya se compraron ya nada más vamos a pedir un refuerzo pero son es también el pago para estas mismas pruebas que se hicieron estas 500 pruebas que se necesitan nos decían en servicios municipales que estaban urgiendo si nos entregaron unas pruebas que ya se deben pero estamos por pedir más porque de verdad a diario son muchas muchas lo que se está lo que se está haciendo decía en las semanas que no hicimos hubo un rebrote fuertísimo en cualquier área que me preguntes en sindicato en este en el registro civil en todo de rebrote y porque no sabían quién estaba infectado que se iban a trabajar y seguían infectando gente claro no yo estoy completamente de acuerdo en que se hagan las pruebas y que no nos lentemos el corazón en hacernos pruebas porque una persona que contagia contagia a toda la familia de con quien está trabajando entonces la verdad si si no hacemos esto no cuidamos a nuestra gente nuestra gente no nos cuida a nosotros y esto es toda la población ¿no? porque atienden además muchos de ellos atienden a gente y aunque no lo atiendan son sus familias y sus familias esto si no no lo vamos a detener yo creo que si debemos comprar las pruebas si no no las mandan y que no nos mantemos el corazón en hacérselas porque puede ser que ayer se la hicieron y en tres días esos síntomas que salieron negativos ahora si pueden salir positivos entonces no hay que tentarnos el corazón para de veras cuidarlos claro decirte que muchos iban también pues somos humanos y queremos descansar algunos iban y pues como son son impalpables estos síntomas decían me duele la cabeza me siento mal me siento esto tengo los mismos síntomas que son del COVID ellos decían que las tenían como no teníamos prueba para no arriesgar pues se les mandaba a su casa entonces también la gente estaba aprovechando esa situación de falta de pruebas para para irse a descansar entonces ya con esta situación que me siento mal se les hace la prueba si están enfermos se les manda a su casa si salen negativos se quedan a trabajar y si y si se vuelven a sentir y se siguen sintiendo mal volverles a hacer porque porque más vale prevenir que seguir infectando yo sí estoy completamente de acuerdo claro y estamos en dos se hace tanto en en este protección civil como en servicios municipales entonces esa área sí está cubierta pero sí necesitamos las pruebas este sobre todo para protección recuerden que somos mil cuatrocientos empleados los que somos de aquí del ayuntamiento más las familias entonces sí sí es un un gran porcentaje de la población de Tepa el que está en nuestro cargo y tenemos la obligación de cuidarlo sí no completamente de acuerdo y si se necesitan más yo creo que ahí no nos debemos tentar el corazón en adquirir lo que necesitemos para cuidar a nuestra gente no y decirles que yo estoy con el compromiso de lo que se ha regalado bienvenido pero ahorita claro claro si las conseguimos regaladas que bueno pero que no porque no nos la regalen no tengamos el material claro y decirles que de verdad pueden comparar el precio que nos están dando de 200 pesos contra cualquier prueba que se pueda conseguir en cualquier farmacia en cualquier hospital en cualquier laboratorio pues no tiene no tiene comparación el precio no el precio no nada más sí me llama la atención porque sí sé que hay unas que pues no son muy certeras nada más preferible gastar poquito más y que sí sean certeras conchita decirte que estas son las mismas de salubridad las mismitas ok muy bien no si yo yo en todo ahí sí si se consiguen que bueno pero si no no nos podemos atentar el corazón en decir no tenemos pruebas y a ver qué pasa no a mí me decían que si podíamos comprar para la población pues ahí sí no podemos de verdad somos 150 mil ocupamos millones y no tenemos yo creo que ahí ya va a ser responsabilidad de cada familia o ahora sí pues no sé cómo lo vayan a hacer o de la misma salubridad Secretaría de Salubridad que ellos sí cubran a la población en general no no la están cubriendo nena no la están cubriendo y la verdad es que sí es por eso se ha propagado tanto porque la gente llega a hacerse la prueba dura ahí todo el día y si no estaba enfermo ya se enfermó entonces este pues sí la verdad sí yo siento que eso sí lo que podamos apoyar ahí sí es en la salud de todos los hepatitenses claro adelante maestro sí gracias vamos a comentar en relación a la información que solicita la regidora Conchita y como se mencionó de la lista de vialidades la lista se está trabajando ya ya están detectadas varias calles pero sí quiero mencionar este proyecto es para la cabecera municipal con las delegaciones vamos a seguir haciendo las propuestas a través del ramo pero sí lo quiero mencionar ahorita este programa de mantenimiento de vialidades si ustedes recuentan pues el ramo lo hemos tratado de extender a todas las delegaciones y la comisaría y este proyecto de vialidades es para la cabecera municipal como tal entonces sí lo quiero aclarar para decirles pues que en las delegaciones vamos a seguir apoyando con los proyectos del ramo y ver qué más se pudiera hacer pero este proyecto en concreto se está priorizando para todo lo que es la cabecera municipal y se va a hacer la presentación de cuántos metros se van a alcanzar cuáles son las zonas porque para la sesión de ayuntamiento no creo tener para presentar la lista sí lo quiero mencionar que es reservar el monto ya se identificó y ahora sí la comisión la dirección de obras públicas nos va a presentar la lista dónde se ubican cuántos metros cuáles son los tramos y demás sí lo quiero mencionar porque no lo tendríamos para la sesión de ayuntamiento perdón para las firmas que nos envíen el día de hoy o mañana si lo autorizamos no estaría esa hoja con la lista de las calles eso no va a estar porque lo vamos a ver ya en obras públicas ahora sí las calles cuantificadas en metros ubicaciones y demás a lo mejor sí ya va un poco adelantado esto a lo mejor a lo mejor pregúntale a Panchito si ya tuvieran todo o dar un un adelanto ok entonces yo que hay un remanente de un millón seiscientos o setecientos por ahí un millón seiscientos este que no sé yo estaba pensando o un que han solicitado un elevador aquí en presidencia o yo estoy solicitando de verdad que urge una barredora si ustedes caminan por el pueblo donde no hay casa donde nadie donde es tierra de nadie está súper súper sucio y este no sé una barredora pues usada porque una nueva pues nos cuesta muchísimo dinero o si tienen alguna otra obra que ustedes quieran proponer adelante con ese millón seiscientos yo creo que el elevador para para la presidencia es muy importante porque estaríamos siendo más incluyentes hay mucha gente que no puede subir y que necesita ir a hacer trámites yo creo que también el elevador si es muy necesario en presidencia ya se había ya lo habías propuesto tú ya se había visto y no se ha hecho nada yo creo que sería una muy buena obra nena que dejaras porque si así estamos siendo incluyentes a ver aquí están más del para ya ya al cabo ya entrados en gastos chacho no hay nada de puntos en este para un puntito más no sé qué opinión yo tengo una duda si si funcionan los elevadores ahí del mercado y el de la casa de la cultura mira el de la casa de la cultura es muy lento para mi gusto pero ahí perdieron el tiempo o sea cuando entramos nosotros ya se había acabado la garantía para exigir o sea de servir sirven nomás si sube creo que llegas más rápido a pie subiendo las escaleras que subiéndote en el elevador pero lógico aquí nosotros estaríamos al pendiente de que de que funcione bien y es nada más sería un piso o sea no son tantos metros adelante Conchita no y la idea no es que la use cualquier persona yo la verdad la idea de un elevador es que sea en la presidencia para quienes de veras no pueden subir las escaleras entonces este y en en presidencias creo que si se necesita mucho ahí si algo algo pasó en el de la casa de la cultura pero en el mercado si se utiliza si se utiliza bastante entonces yo creo que acá acá debe ser lo debe tener ya o sea casi casi como obligación debería de tenerlo el municipio al tener dos pesos no Conchita también decirte que el de la casa de la cultura si se utiliza pero les da flojera a la gente que suba tan lento y suben más fácil a pie yo por ejemplo la mayoría de las personas que subimos aquí a presidencia llegaba es que esas escaleras no sé que tienen súper yo creía que era yo la única que me cansaba por gorda pero resulta que no que cualquier persona que sube llega llega de verdad muerta está muy muy pesada esa escalera pero ojalá que nos den el visto bueno y ahorita anexamos este el la compra de la de la autorización pues de la compra del pues yo a favor a ver si alguien más esté a favor del elevador yo estoy de acuerdo con la regidora yo también bueno la verdad es que sí han sido muy útiles porque yo soy una de las que de verdad ya me siento y verlo de ojalá y en esta en lo que nos reste de esta de esta administración pudiéramos ver algo de de la de la barredora de verdad porque da es penoso este andar por avenidas que yo les pregunto parques y jardines a quién le corresponde si le corresponde a parques y jardines o a obras públicas o a la misma gente de los dueños de las casas de los comercios y resulta que es que es mucha mucha basura y a mí en lo personal me da mucha pena ojalá y de verdad en un futuro se pueda comprar bueno es todo de mi parte no sé Gustavo yo quiero yo quiero hacer un comentario nena hablabas de un millón seiscientos un millón setecientos creo que podemos ajustar las dos cosas ¿no? el elevador y la barredora no Miriam no 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 el elevador por ahí anda es el costo más o menos y la barredora también una usada porque una nueva nos cuesta me decían que entre tres millones tres y medio y este no 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 por eso mejor comprar algo bien para no comprar algo de ochocientos mil pesos que no te sirva y este pues no bien yo quería nada más comentar eh eh traigo dos dos asuntitos bueno uno es que no sé si separamos las ampliaciones de los proyectos porque como viene todo junto no sé si si se cree confusión es bastante información y yo no sé nosotros aquí lo estamos explicando y lo estamos entendiendo pero el resto de regidores cuando les llegue la información eh no sé si podemos separar eh separaríamos la creación de proyectos nuevos las ampliaciones y el ajuste presupuestal global serían tres 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 apartados muy bien sí por favor para que quede pues eh cada uno en su en su en su en su acuerdos de ayuntamiento también sí perfecto sí y luego traigo una dudita este en donde dice baños capilla guadalupe se refiere a los del mercado ¿verdad? sí es correcto los del mercado capilla guadalupe entonces a lo mejor sería bueno especificar porque si no todos vamos a querer que nos remodelen los baños y y este en San José de Gracia no dicen en la carretera ajá la distancia de barco y túñiga y el libramiento entonces a lo mejor también vale la pena especificar porque como estamos diciendo lo orienta en San José de Gracia entonces sí pareciera que en San José sí porque dicen San José entonces el señor cura Zúñiga y 18 de marzo así es sí porque luego después nos dicen nunca hicieron la glorieta en San José se presta confusiones y que quede especificado ¿no? bueno creo que de mi parte es todo lo del Cádiz de Capilla de Guadalupe es para que arranque ¿verdad? el apoyo porque todavía no ha funcionado entonces pues no hay gasto ¿es para que arranque? es para que arranque ok perfecto bueno entonces y quería preguntarle a la galería de los expresidentes ¿esos 12.000 ¿esos incluyen los marcos? porque habíamos hablado que pues nada más montarlos ponerlos en la pared bueno el tipo de marco no sé cómo sea pero incluye los marcos incluye el montaje la instalación pues incluye los nombres y el periodo la placa de cada uno los expresidentes perfecto lo menciono porque en su momento se explicó que nada más era la pintura lo que estábamos cubriendo con el otro gas entonces en un segundo momento íbamos a solicitar los marcos entonces nomás para que quede claro que ya ven esto ¿verdad? muy bien muchas gracias de mi parte es todo no sé si alguien más tiene alguna observación ¿Vario? no para para someter a votación ¿alguien más va a agregar algo? ¿no? bien entonces quien esté a favor de aprobar el punto expuesto de las impresiones y creaciones de proyectos incluyendo el elevador para la presidencia municipal favor de levantar su mano a favor a favor muy bien todos los demás a favor excelente muchas gracias entonces ahora sí nos vamos al punto número 6 que sería puntos varios ¿verdad? sí adelante puntos varios un punto varios tenemos aquí de sindicatura se encuentra con nosotros el licenciado Mauricio Vargas para presentarlo adelante buenos días con su venia presidente regidores sí miren el punto es el siguiente bueno voy a pedir permiso para compartir la pantalla ¿ahí me escuchan? ¿sí me escuchan bien? sí Mauricio ah gracias voy a pedir permiso para proyectar la pantalla ya está apareciendo en pantalla gracias al momento de su servidor estar elaborando una iniciativa de decreto que se remite al Congreso del Estado de Jalisco detecté una discrepancia en la hoja 15 y en la hoja 193 de la iniciativa que nosotros como ayuntamiento enviamos al Congreso del Estado esto va en referencia al punto que ustedes aprobaron en la sesión pasada para remitir iniciativa de decreto al Congreso del Estado en el cual se solicita la FEDERRATAS bueno como pueden ver esta es la iniciativa que se manda al Congreso del Estado en la página número 15 aquí efectivamente ¿puedo cerrar tu micrófono por favor? aquí efectivamente como pueden observar de este lado se ve es como está en la ley de ingresos de 2020 y del lado derecho es como nosotros la mandamos al Congreso del Estado donde estamos solicitando los términos de vigencia de permiso de urbanización que serán hasta por 18 meses y 5 del refrendo pero dentro de esta misma iniciativa en la página 193 o perdón 194 aquí al momento de nosotros de laboral considerando que es ya como va a quedar la iniciativa nosotros nos equivocamos efectivamente al poner que los términos de vigencia del permiso de urbanización serán por 24 meses por cada bimestre adicional y se pagará el 10 permiso autorizado esto va en el sentido porque en el dictamen 217 de fecha del 26 de enero de este año aprobado por esta comisión y delicia en su segundo punto se solicita la fe de ratas al artículo 51 fracción décima por un error de la dirección de publicaciones entonces con este con este punto considero y pongo consideración de ustedes como regidores cambiar el texto de la solicitud para que en lugar de decir que se solicita la fe de ratas de dicho artículo por un error de la dirección de publicaciones diga lo siguiente de conformidad con los artículos 37 fracción primera y 38 fracción primera de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado jalisco se apruebe la modificación del artículo 51 fracción décima de la ley de ingresos del municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2021 lo anterior en virtud de que el error realmente fue por parte de nosotros al momento de remitir la iniciativa de ley al congreso del estado y no de la dirección de publicaciones como se creyó inicialmente entonces prácticamente sería modificar el texto o sea la intención de solicitar la modificación del artículo 51 fracción décima prevalece pero solo cambiar el texto en lugar de que diga que por error de la dirección de publicaciones es manifestarlo como una simple solicitud a la modificación del artículo es cuanto ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? No, pues felicitar de verdad Mauricio que se fijaron porque hubiera sido muy penoso mandar ese escrito al congreso culpando algo que pues que en realidad los los del error fuimos nosotros pero estamos haciendo de subsanar oye oye Mauricio tengo una duda entonces ¿Cómo lo aprobamos nosotros? Inicialmente cuando la iniciativa se manda bueno como lo saben les explico rápidamente una iniciativa se conforma por antecedentes exposición de motivos considerandos irresolutivos irresolutivos entonces al momento de nosotros redactar la exposición de motivos nosotros redactamos la intención de que en el del cambio del artículo 51 fracción décima de pasar de 18 meses como se señala aquí a 18 meses y el el permiso autorizado por referendo de 10 a 5 pero al momento de transcribir el considerando ya es como tal cual el proyecto como se va a mandar que se tiene que copiar en la en el periódico oficial y tal cual como lo tiene que tomar la comisión de hacienda del congreso del estado no modificamos el texto simplemente la dejamos como en el año pasado entonces por eso es que en la página 193 perdón 194 observamos que está tal cual como estaba el año el 24 meses de permiso de vigencia y 10 de refrendo de hecho este documento que ustedes están viendo es el original tal cual como lo tiene el congreso del estado entonces cometimos el error de no modificar en los considerando simplemente pasamos el artículo tal cual el texto de una ley yo creo que desconozco de qué año y se manifiesta así entonces detecto el error entonces sí porque adelante regidor porque porque ni siquiera es de la vez pasada porque la vez pasada era 12 meses así es el cambio fue a 18 y aquí maneja 24 así es entonces desconozco pero van a ser 18 y 5 así es es correcto entonces simplemente el tal cual como está el texto no cambia de la iniciativa más bien cambia la justificación por la cual estamos solicitando al congreso del estado esta modificación porque habíamos manifestado que era por error de la dirección de publicaciones no fue por error de la dirección de publicaciones realmente fue un error de nosotros al momento de transcribir la ley tal cual como iba a quedar y creo yo por respeto al congreso y a la dirección de publicaciones pues no no sería correcto manifestar que fue un error de ellos sino más bien es aceptar que fue nuestro error y simplemente solicitar la reforma tal cual como un artículo normal ok muchas gracias Mauricio no de qué regidor sí gracias gracias Mauricio y pues ahí asumí la responsabilidad tal cual para que quede con las palabras que debe de ser gracias sí Mauricio una pregunta sí regidora dígame esto va a subir a cabildo otra vez la intención es modificar el acuerdo efectivamente es modificar el acuerdo de la comisión de hacienda y modificar el acuerdo que ustedes en la sesión pasada entonces sería incongruente ok perfecto efectivamente sí gracias bien entonces es someter a votación la modificación de este acuerdo si nadie más tiene algo que aportar o que presentar entonces les pido levantar su mano si están de acuerdo en la modificación del punto de expresión a favor muy bien Antonio gracias todos los demás a favor excelente muchas gracias entonces no sé si alguien más tenga algún punto ¿no? no muy bien entonces pasamos al punto número 7 presidente muchas gracias siendo las 11 horas con 33 minutos del día miércoles 10 de febrero del 2021 damos por terminada la sesión número 71 de Hacienda y Patrimonio muchísimas gracias y buenos días no sé si doño ¿cómo sigues? ¿cómo sigues?